Tan solo dame un minuto más Solo un segundo ya dime que si Es nuestra historia de amor Te ruego acéptame Si te pidiera a partir de aquí Un gesto tuyo podría bastar La siente es nuestra canción Te pido acéptame Es como un fuego en mi corazón Esta locura que siento por ti Ah, que bella que estás Que ganas me dan Decirte que quiero decirte Abrázame, tócame Bésame, apriétame Quémame, ámame Todo es más claro por ti Si hablo de ti, hablo de mí Y ahora tú Abrázame, tócame Bésame, apriétame Quémame, ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti, hablo de mí No, 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 no ¡Gracias!